Hoy les hemos dejado en redes sociales, se los hemos por supuesto compartido a través del portal en www.seidenoticias.mx Algo que nos parece muy muy importante, hemos estado muy atentos a todas las expresiones de fraude y de engaño Que desde diversas formas de hacerlo han estado perjudicando a mucha gente Aprovechando la posibilidad de que hoy las redes sociales nos permiten esta comunicación inmediata Por un lado y por otro lado de mucha gente que tiene necesidad hoy de acceder a un recurso, de acceder a un préstamo Y esta gente que se dedica a hacer cosas indebidas y legales pues aprovecha todo para que haya en la mano para poder hacer este tipo de cosas Y concretamente el mensaje lo está haciendo el vocero del Buró de Crédito en México, Wolfgang Erdart Quien alertó de la existencia de al menos 7 portales apócrifos que debido a la necesidad, a la inquietud que hay de mucha gente Para revisar cuál es su estatus crediticio Ingresaron a estos o están ingresando a estos portales falsos del Buró de Crédito Y lo que está pasando realmente es que les están ofreciendo en estas páginas falsas Que paguen de mil hasta diez mil pesos en algunos casos para que los borren del Buró de Crédito Por favor, y con eso cierro el comentario, les pido que vayan a la nota, leanla, vean que portales son los falsos Eso es falso, no funciona así el Buró de Crédito No hay que pagar nada para que lo borren del Buró de Crédito De hecho tiene que pasar un tiempo para que las malas notas en el Buró de Crédito Que de hecho nunca se borran Simplemente dejen de tener efectos para que alguien pueda volver a tener un préstamo Entonces hay una forma, yo ayer mismo hice el ejercicio Solicité mi reporte del Buró de Crédito Es gratis, se hace una vez al año, podemos hacerlo de manera gratuita No hay que pagar absolutamente nada Claro, si se quieren más reportes, entonces ya se van pagando Pero ahí directamente en la página Entonces eviten caer en esta trampa del Buró de Crédito falso Las páginas del Buró de Crédito falso que están circulando Ya saben, a través de las redes sociales ¿Tienes algún problema con una deuda? ¿Estás en el Buró de Crédito y necesitas un préstamo urgente por la crisis del COVID-19? Entra a nuestra página y nosotros te decimos cómo borrarte del... Entonces los van llevando Los van llevando, los van llevando por la página Y terminan pidiéndoles lo mismo de siempre Que vayan, depositen una cuenta Mil, dos mil, tres mil, hasta diez mil pesos Hay gente que ha caído Desesperada, fíjense nada más que ironía Buscando tener un ingreso para tener un préstamo Pagan dinero Se endeudan más Y no hay forma después de recuperar este dinero Entonces Pues ahí venimos con la recopilación de fraudes Y fraudes y fraudes y fraudes Que se están cometiendo Por favor Cuando reciban algo a través de redes sociales Por Whatsapp Revisenlo bien Antes de darle compartir Para el amigo, para la mamá Para toda la gente de confianza de sus contactos Revisenlo bien Y no les envíen ustedes algo que les pueda hacer daño Es una sugerencia cariñosa y respetuosa por supuesto